Vamos rápidamente, allá también para los que están en la lotería, compadre Hay que hecho que eso no vamos a hacer un día Dicen, dos vicios, para ustedes Dos vicios que tengo en la vida, no son dinero y fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Me tomo de un buen caballo, y las zancas de otra lavar A todo el buen caballo, y las zancas de otra lavar Y aunque me sienta muy caro, me pierden las caderas Aun cuando nunca le falló, yo ya hablaba lo que quieras Cuando yo fuera quisiera, que con mi cuerpo corrala Y el puse de la montura, deje la osada dada Y así ya después de bueno, si era siendo mi alma arreglada Estar entre mis dos vicios, el robo de un buen caballo Y las zancas de otra lavar Y así ya después de bueno, y las zancas de otra lavar Y así ya después de bueno, y las zancas de otra lavar Y aunque me sienta un montaño, me pierdo en otras maneras A un patrón, al español, me habrá lo que quiera Cuando yo fuera quisiera que tú me fuera Por rana, me puse de una montura Y me la usará una dama Y así ya después de parejo Si el cielo viento reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las andas de una dama Continuamos con la música De los temores italianos del seminario Vamos a levantar otro tema a los muchachos Se llama El Hijo del Conex Y para ustedes Inplacable Trio Inplacable 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 El barro que corre por mis velas Esos son para hacer este corrido De mi la verdad, si es que estaba escrito A mi destra se escribía con más de un gallo venido De gallo sobrevivido Y nadie me constará nada Alguien rico, jabiz, nunca pierde Y que los besos les hiciste de cuídense Porque el último remata Y que los besos les hiciste de cuídense Y que los besos les hiciste de cuídense Y que los besos les hiciste de cuídense Y que los besos les hiciste de cuídense